Hacer Hago Haces Hace Hacemos Hacéis Hacen Poner Pongo Pones Pone Ponemos Ponéis Ponen Muñeca Cosa Desayuno Emuerzo Cena Tarea Tarea Diario Temprano Cada Antes Después Hacer Hago Haces Hace Hace Hacemos Hacéis Hacen Poner Pongo Pones Pone Ponemos 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 Muñeca Cosa Cosa Desayuno Emuerzo Cena Tarea Diario Temprano Cada Antes Antes Después Hacer Hacer Hago Haces Hace Hacemos Hacéis Hacen Poner Poner Pones Pone Ponem Taria día, diario, temprano, cada, antes, después, hacer, hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen, poner, pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen, muñeca, cosa, desayuno, almuerzo, cena, tarea, diario, temprano, cada, antes, después.